Bien, lo prometido es deuda. Después de la elaboración del bollo de pan de patata para hamburguesa, vamos a ponernos con una burger y para que tenga un punto diferente vamos a hacer la asiática. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es picar las cebolletas. Si sois de paladar fino, pues os conformáis con la parte blanca. Yo creo que la parte verde tiene una intensidad mayor de sabor que es interesante. La ponemos en un bol y vamos a picar también el cilantro fresco. Ya sabéis que las hierbas frescas, para conservarlas más tiempo, en un vaso con un dedo de agua y en la nevera. Lo ponemos también en el bol y vamos con el resto de ingredientes. La carne picada de ternera. Ya sabéis que siempre es mejor que elijáis la pieza en la carnicería y os la piquen estando vosotros delante. Mejor si la pasan un par de veces y con una proporción de grasa entre el 20 y el 30%. Y añadimos los dientes de ajo bien picados. El jengibre también muy bien picado. Un huevo. Parece mentira, pero la salsa de pescado típica asiática le va muy bien a la ternera. Pensad, por ejemplo, que en el stick tartar se pone anchoa. Añadimos un chorrito, otro de aceite de sésamo, menos porque es bastante potente, otro chorrito de salsa de soja y un pellizco de sal. Y lo mezclamos todo bien para distribuir todos los ingredientes de forma uniforme. Y en este momento formamos las hamburguesas. Si tenéis tiempo, estaría bien dejar macerar media horita y si no, con la parrilla bien caliente, nos ponemos a ello. Esta técnica de la prensa nos sirve para extender la hamburguesa y para empezar a darle calor en la parte superior, dado que la prensa la teníamos sobre la parrilla. Y además, con su peso, conseguimos que la hamburguesa se haga en menos tiempo. Le damos la vuelta y con estos ingredientes mejor hacerla del todo, no dejar nada crudo. Con la hamburguesa lista la retiramos y la dejamos reposar mientras tostamos los bollos de patata. Y ya podemos montar la hamburguesa. La ponemos sobre el pan. Y vamos a añadir una mayonesa japonesa que tiene un punto peculiar. No es que sea mejor, pero es bastante diferente. Y ya podemos ir a probar. Bueno, tanto hablar de las hamburguesas demasiado grandes, y he hecho una hamburguesa enorme. Vamos a probar a ver qué tal está. Ya sabéis, mi ideal es cuando de un bocado te caben todos los ingredientes. Aquí, como solo hay pan, probablemente acertemos. Bueno, lo primero que llama la atención, siempre digo lo mismo, lo primero que llama la atención, son la cebolleta y el cilantro frescos, que conservan crujiente y le dan eso. Mucha frescura y potencia de sabor. Es exótica, se nota la mezcla de salsas, la mayonesa también, evidentemente. Y la verdad es que está, es muy original. Está buena, podría servir esto mismo para relleno de un guantón, por ejemplo. O de unas yosas, o bueno, podría servir como albóndigas también. Pero como hamburguesa, pues también funciona. A ver si os animáis a probar y me contéis. Que vaya bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!